continuo con otro dibujo más de war tiger ya sea la chica a chica si se llama chica la novia de yuma así es bien sea la novia de yuma que se llama chica en esta hoja de rebuso vamos a hacer la chica vamos a hacer la chica voy a hacerle primero los ojos, los ojos van a hacer así va, voy a hacerle un otro ojo que vayan en forma de L que vayan así, en esta posición vamos a hacerle un otro ojo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí.